Salve María, bienvenidos a este quinto día de la novena al Divino Niño. Estamos aquí frente a la imagen original en su santuario en Bogotá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por todas las intenciones que ustedes pongan a los pies de este Divino Niño, que es todo un Dios omnipotente, que todo lo puede. Oración para todos los días. Oh Dios, que por amor a nosotros nos ha enviado a tu Divino Hijo como nuestro Salvador y Redentor. Te pedimos que por mediación de los méritos de tu infancia, se acreciente nuestra fe y abundemos de buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Divino Niño Jesús, bendícenos. Contemplamos la presentación del Niño Jesús en el Templo. La Virgen, cumpliendo con la ley de Moisés, va al Templo de Jerusalén a presentar al Niño, a ofrecérselo a Dios y a llevar unas ofrendas con San José. Y el anciano Simeón, sacerdote del Templo, que había tenido una revelación de Dios muchos años atrás, de que él no moriría sin ver al Mesías, y ya estaba anciano y ciego. Y sale a recibir a la Virgen y San José, que entregan al Niño a Dios en manos del profeta Simeón. Y cuando coge el Niño en las manos, milagrosamente recobra la vista. Y tiene una inspiración interior que le dice que ese Niño es ese Mesías prometido. Hace una oración que es uno de los Salmos más lindos. Y ahí le dice a la Virgen, Y tú, Madre, una espada de dolor atravesará tu corazón. Entonces, vemos aquí algo muy lindo, dos aspectos para aprender, el papel de la cruz y del dolor. Si queremos ser felices, aceptemos las cruces que Dios pone en nuestros hombros. Y la otra lección, ¿cuál es? Que seguir el camino de Dios no es fácil. Si seguimos los pasos de nuestro Señor, vamos a dividir las aguas. Muchos nos van a apoyar, pero muchos nos van a odiar y perseguir. Pidamos a la Virgen que nos dé fuerza de ser fieles a ella, de seguir los pasos de este Niño y de dividir las aguas por nuestra fidelidad a la ley y a Dios. Gozos al Divino Niño. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Niño amable de mi vida, consuelo de los cristianos. La gracia que necesito pongo en tus divinas manos. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los turbados y alivio al corazón mío. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres hijo de Dios y consuelo del cristiano. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Acuérdate, oh Niño Santo, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Por eso, con fe y confianza, humildes y arrepentidos, llenos de amor y confianza, tu protección te pedimos. Oh Divino Niño, mi Dios y Señor, tú serás el dueño de mi corazón. Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús, que has dicho, todo lo que queráis pedir, pedidlo por los méritos de mi infancia y nada os será negado. Si queréis agradarme, confiad en mí. Si queréis agradarme más, confiad más. Si queréis agradarme inmensamente, confiad inmensamente en mí. Según sea vuestra fe, así serán las cosas que os sucederán. Nada es imposible para quien tiene fe. Nosotros queremos confiar inmensamente en ti. Por los méritos de tu infancia, ayúdanos a llevar una vida santa. Perdónanos nuestras culpas, líbranos de los castigos que merecemos por nuestros pecados y de todos los peligros para el alma y el cuerpo. Concédenos aquellos favores que más estamos necesitando y después de una vida llena de paz, de alegría y de buenas obras, llévanos a la gloria del paraíso, donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, bendecid nuestros hogares. Jesús, José y María, libradnos de todo mal. Jesús, José y María, salvad nuestras almas. Amén. Aleluya. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Amén. 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 Gracias.